Hola, muy buenas, bienvenidos. Hoy estoy con Federico Aguado, uno de los actores que encarna un personaje dentro de Mar de Plástico. Aparte, también has hecho unas 6 o 7 series, 3 o 4 películas y unas 7 o 8 de teatro. ¿Qué te gusta más, el cine, el teatro o las series? Bueno, es diferente. Yo soy un bicho de teatro, siempre lo he dicho, y el teatro es un veneno que se te mete en la sangre y yo necesito de las tablas de vez en cuando. Pero esto es muy distinto, eso es una pregunta que me suele hacer mucha gente, pero no tiene nada que ver. O sea, el teatro te da una serie de cosas y la tele te da otras y el cine te da otras. Son maneras diferentes de trabajar, aunque sí que el directo del teatro y esos nervios que te provoca el teatro no te lo da la televisión, evidentemente. ¿Estás haciendo ahora alguna obra de teatro? No, acabé La puta enamorada, que la dirigió Jesús Castejón, la acabé en enero. Tuvimos dos años de gira y ahora centrado en Mar de Plástico que empezamos la semana que viene a grabar. La segunda temporada, ¿no? La temporada, eso es. ¿Cómo te vino el montanillo de ser actor? Pues me vino desde muy pequeño. Yo pequeño, siempre me ha gustado este tipo de cosas. Yo me he disfrazado a Superman a todos lados. Me aprendí a los diálogos de las películas cuando era pequeño, con mis abuelos, con mis padres. Y bueno, luego poco a poco, pues yo me acuerdo que hice una actuación en el instituto. Me gustó tanto que, bueno, cuando vine a Madrid empecé a estudiar farmacia, tuve que decirlo. Pero nada, al poquito, pues mis padres me dieron la oportunidad, en ese caso, de apuntarme a una escuela de interpretación en Madrid y hasta el día de hoy, ya hace 16 años. ¿Cuál de los personajes que has hecho de todos es el que le tienes especiales cariño o te ha gustado más hacerlo? Bueno, pues el que más cariño le tengo es a Bonilla, de Amar en Rimbos Revueltos y Amar es para siempre porque han sido 6 años. Y fue con el que mi carrera empezó a lanzarse. Pero al que más me está gustando y creo que, vamos, hasta la fecha es el que más me gusta interpretar es Sergio de Mar de Plástico, que al ser una persona con un tipo de discapacidad física, pues es un reto y meterme en ese mundo de esos niños, de esos ángeles, pues es un regalo. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Usas globalmente las redes sociales? Debería usarlas más. De hecho, mi jefe de prensa, si me está oyendo, seguramente se enfade conmigo porque las uso poco. Pero sí, gracias a Irene de Gran Bia Comunicación, pues estoy empezando a meterme en ese mundo. Pero con su ayuda porque yo soy de la generación de lápiz y papel. ¿La tele cómo te gusta verla? ¿La ves a través de la tele tradicional o a través de una tablet, un ordenador, bajo demanda? A mí me gusta verlo en televisión, en HD. Lo que pasa es que tengo que decir que yo consumo más que la televisión que estamos acostumbrados a ver. Soy un consumidor de series y un consumidor de serie americana, sobre todo de serie extranjera. Pero lo que pasa es que ya me acostumbro a verlo a través de Netflix y todo esto y al final también me veo ficción española, muchas veces a través de ahí, porque lo tienen además. Pero me gusta conectarme el ordenador a la televisión y verlo en una pantalla grande, a mí eso de verlo en una pantallita pequeña, a mí ya no me va, no me va. ¿Te gusta verte cuando en el cine o en las series? Me gusta verme. Bueno, con los años te va siendo menos raro. O sea, al principio te cuesta mucho tener un criterio neutro porque al final te estás viendo y te cuesta separar. Sí que es verdad que van pasando los años y cada vez digamos que voy teniendo un criterio más de espectador que cuando empiezas, que solo te ves aquí, que parece que no hay nada nada más que tu imagen, pero cuando van pasando los años ahora ya sí que lo veo con la perspectiva de un espectador más, o lo intento al menos. Entonces, cuando emiten un capítulo nuevo de, en este caso, Mar de Plástico, te sientas a verlo en tu casa, solo con la familia, o depende del día también. Depende, normalmente como es entre semana, yo vivo aquí en Madrid, mi familia vive en Toledo, los veo en Madrid y lo que sí hemos hecho en Mar de Plástico es que al final son 13 capítulos, el prime time, y los hemos visto, normalmente los veo con compañeros de la serie, nos juntamos en una casa, en otra, y así es como he ido viendo la temporada de Mar de Plástico, y en Almería, porque nos tocó también estar grabando en Almería cuando se estaba ya emitiendo, y hacíamos pues algo muy bonito, era como una fiesta de pijamas, todos en una habitación y todos en pijama y viéndonos la serie, ¿no? Y es una experiencia muy bonita. ¿Qué personaje que no hayas hecho aún te gustaría hacer de cine, de la serie, de algo? Pues mira, a mí me gustaría hacer de teatro dos personajes, que a lo mejor para eso nada tópico, pero me encantaría hacer un mercucho de Romeo y Julieta, creo que por mi manera de trabajar y desde el lugar de donde trabajo, creo que podría disfrutar mucho haciendo ese personaje. Y luego por otro lado me gustaría, siempre lo he soñado, no sé por qué, porque tampoco hacer un Hamlet y ser yo Hamlet, por ejemplo, esto a nivel de teatro, y a nivel de cine, en televisión, pues bueno, me gustaría hacer de malo, y nunca he hecho de malo, por ejemplo. ¿Malo, malo? Sí, un gángster, así, tipo los sopranos o algo así, me gustaría, ¿no? Porque siempre, pues bueno, por los rasgos que tengo o porque la vida lo ha hecho así, pues siempre suelen ser personajes muy buenos, con un corazón, en este caso imagínate Sergio, ¿no? Pero siempre me ha tocado, sobre todo en televisión, hacer ese tipo de personajes. Me gustaría en televisión tener la oportunidad de, no sé, hacer un James Dean, un gángster, así, con ese rollo, me gustaría. En la siguiente entrevista, entrevisto a Lizzie, que es compañera tú y además, y bueno, normalmente estamos haciendo un juego de, el que hago la entrevista antes, le deja la pregunta para el del siguiente, así que... Hola corazón, pues mira, que estoy yo haciéndote la pregunta, y es algo que me plante alguna vez, con el talento que tienes y el aspecto, digamos, de guiri como yo, pero tú multiplicado a la máxima potencia, y con el actrizón que eres tan maravilloso, ¿te has planteado dar el salto a Estados Unidos y probar el sueño americano? Yo lo estoy pensando hacer, así que ahí te lo dejo. Bueno, si quieres, vamos a ver... A ver, Alvarito. A ver, Alvarito. Fede, dime, ¿te lo digo o no te lo digo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Es que me lo como. Pues, Álvaro Morden, te lo digo, te lo digo, y lo sabes, que me lo digo. Él sabe lo que le he dicho. Ya vosotros entre... Y yo sé lo que me ha preguntado, yo sé lo que me ha dicho y me parece fascinante la pregunta que me acaba de hacer. Tú eres de fuera de Madrid, pero aún así, bueno, llevas ya, debes llevar tiempo viviendo aquí en Madrid. ¿Cómo fue el salto? Que tampoco fue un salto muy grande en comparación con tus compañeros normalmente. Fue un salto muy natural, porque en Toledo, todo el mundo que acaba de estudiar, digamos que lo lógico es venir a estudiar a Madrid. Ten en cuenta que estás a 70 kilómetros, o sea, no es... No notas tanto ese cambio. Luego, como todo, yo soy una persona muy abierta, muy extrovertida, y igual que había gente que se venía muy asustada, con mucho miedo, cuando sales de tu casa, yo al revés. Yo con mi familia tengo un trato maravilloso, pero estaba deseando conocer el mundo y salir de Toledo, que se me estaba haciendo pequeño, la verdad. O sea, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Algo tendrás o todavía no saben...? No, no es que... Bueno, ahora, inmediato es empezar a grabar... Claro, o sea, empezamos a grabar el lunes, entonces ahora mismo el proyecto es mar de plástico, o sea, no... Y me va a abarcar lo suficiente como para, de momento, estar dentro de aquí. Eso ya, bueno, pues mi representante, digamos que empezará a hacer ciertos movimientos, pero a mí ahora mismo el mar de plástico me ocupa mi vida, o sea, durante estos próximos seis meses. Los proyectos prenderán, no lo sé, me apetecería mucho cine, me apetecería hacer mucho cine, la verdad, amigo. He estado hablando con tus compañeros, también he estado entusiasmado con compañeros de Vis a Vis, y me han dicho que el ritmo de grabar Vis a Vis es un ritmo más o menos pautado en comparación con otras funciones, como es grabar mar de plástico. ¿Es un ritmo más rápido tal o...? No, hombre, yo acostumbraba una serie diaria como venía de Mares para siempre, que grabamos, yo qué sé, se pueden grabar 15, 16 secuencias al día. Para mí el cambio fue brutal, porque de grabar eso a grabar dos secuencias al día no tiene nada que ver. Bastante pausado también. Va mucho más pausado, se graba mucho más tranquilo. Lo que pasa que en el rodaje de mar de plástico lo más duro es, que por un lado es muy bonito, porque Almería me encanta, y estar grabando en Almería es maravilloso, pero por otro lado, es muy agotador el calor que sufrimos allí. Para que grabáis muchos exteriores. Muchos exteriores allí, en los invernaderos. Porque los interiores los grabáis aquí en Madrid. Los interiores los grabamos aquí en Madrid, en un plató en Auger. Pues, creo que ya está obviamente todo, muchas gracias por haber invitado a este ratito. Y bueno, espero verte muy pronto en Mar de Plástico y en otros proyectos. Muchas gracias.